La Arquidiócesis de Cali presenta Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior Vigilada Min Educación Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para edificar un mundo nuevo 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica 5 Minutos de Oración en Familia la fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones de nuestro país porque la verdadera historia no la van construyendo los hombres la va construyendo Dios a medida que somos dóciles a las mociones de su espíritu 5 Minutos de Oración en Familia 25 años acompañando y alimentando el espíritu de las familias colombianas adquiérelo en tu parroquia más cercana la fuerza de la vida que nos ha llegado a la minería y que nos ha llegado a la fuerza de la vida y que nos ha llegado la fuerza de la vida ¡Gracias! 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 Nos unimos como comunidad para celebrar el misterio de la fe en este segundo domingo del tiempo ordinario para compartir alrededor de la mesa del altar. También tenemos la oportunidad de congregarnos con una intención particular el patrono de esta parroquia, San Sebastián Mártir, cuyo discipulado y seguimiento del Señor fue radical. Bienvenidos a esta celebración presidida por el párroco Luis Ernesto Unigarro. Celebremos con alegría este encuentro con el Señor. ¡Gracias! 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 santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor 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 ten piedad Alabemos a nuestro dios con el canto Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Gloria a Dios en la tierra a los hombres que ama el Señor 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 Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, el Espíritu de fortaleza, para que enseñados por el ejemplo glorioso de tu mártir San Sebastián, aprendamos a obedecerte a Ti antes que a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra, tengan la bondad de sentarse. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. El Señor me juzgó digno de este honor. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. El Señor, que me formó desde el seno para ser su siervo, para hacer que vuelva al pueblo de Jacob, que Israel se reúna frente a él, dice ahora, no basta con que sea mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Te haré luz de las naciones, para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Amén, Señor, para hacer tu voluntad. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y convocados en la Santa Iglesia, en comunión con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor suyo y también nuestro. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les concedan su amor y su paz. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya Gloria, gloria, aleluya, aleluya Jesús es el Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas ni el calor del corazón Busca pronto en tus recuerdos la palabra del Señor Mi ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya, aleluya Gloria, gloria, aleluya, aleluya Jesús es el Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Estando Juan bautizando al otro lado del Jordán Vino a ver a Jesús y dijo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo A él me refería cuando dije Detrás de mí viene un hombre Que está por encima de mí Porque existía antes que yo Yo no lo conocía Pero precisamente vine a bautizar con agua Para que él se manifieste a Israel Juan dio este testimonio Yo presencié como el Espíritu descendía del cielo como paloma Y permanecía sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Me dijo Aquel sobre quien veas descender el Espíritu Y permanecer sobre él Es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Yo lo vi y declaro en calidad de testigo Que él es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Tengan la bondad de sentarse un momento Después de las celebraciones de la Navidad Donde hemos contemplado A un Dios que se hace cercano a nosotros A un Dios que se abaja Para poder vivir entre nosotros Empezamos nuevamente Con el tiempo ordinario Y el tiempo ordinario Se determina así en la iglesia Porque es el tiempo Para empezar a experimentar Aún más La cercanía De ese Dios que se ha encarnado De ese Dios Que haciéndose pequeño en un pesebre Quiso nacer entre nosotros Y darnos a conocer su salvación Y en este tiempo ordinario La iglesia contempla entonces ¿Quién es Jesús? ¿Qué viene a ser Jesús entre nosotros? ¿Cuál es la misión de Jesús En el pueblo que se le ha confiado? ¿Qué bueno es estar celebrando la Eucaristía En este domingo cuando contemplamos también A San Sebastián Mártir El patrono de nuestra parroquia San Sebastián Un hombre que entendió perfectamente Ser testigo de Dios Al ejemplo del Bautista Que se convierte en testigo del Mesías En testigo de aquel que se encarnó De aquel que nació entre nosotros San Sebastián Se hace un testigo tal Que entrega su vida Por el anuncio del Evangelio San Sebastián De los primeros mártires de la iglesia Que pertenecía al ejército de Dioclesiano Decide dejar las espadas del ejército Por tomar la espada de la cruz Para anunciar a su Señor Y convertirse así también En el siervo Del cual nosotros hemos escuchado En la lectura del libro del profeta Isaías Es bastante interesante La lectura del profeta Porque es un poema Un poema que revela La figura del siervo ¿Quién es el siervo entonces? Según el profeta ¿Y por qué se presenta de esa manera Al pueblo? El pueblo vive la situación del exilio El pueblo exiliado Es un pueblo desanimado Un pueblo sin esperanza Un pueblo que andaba cabizbajo Un pueblo que quizás sentía Que ya nada tenía sentido para ellos Y entonces el profeta A través de este poema Tiene que animar Profundamente al pueblo De que el pueblo Es querer de Dios El pueblo nace No del capricho de unos tantos Sino que nace Del querer de Dios Y que interesante Que el pueblo entienda Que es querer de Dios Que el pueblo surja Como pueblo de Dios Esta parroquia también Es el querer de Dios Porque es la parroquia Del centenario del arquidiócesis La parroquia que Dios Siéntase hoy Siéntase hoy Pueblo elegido de Dios Siéntase siervo de Dios Llamado a ser luz de las naciones A dar claridad A las oscuridades Que en nuestro pueblo Se puedan presentar hoy Usted es el siervo de Dios Que el Señor llama Para que pueda ser esa luz En medio de las dificultades El profeta anuncia la esperanza Y hoy usted Es un signo de esperanza Para este pueblo Un signo de esperanza Para este nuevo año 2020 Este nuevo año En el que necesitamos La fuerza de Dios Porque en medio De tantos problemas Necesitamos ser los testigos A ejemplo de San Sebastián El evangelio Que nos presenta La liturgia hoy Es bastante interesante Porque es Juan Quien contempla en Jesús El cordero que quita El pecado del mundo Quien es el cordero O porque a Jesús Lo pintamos Con la figura del cordero El cordero es el inocente Aquel que no comete pecado Aquel que no comete maldades Más bien Es aquel que la recibe Pero la recibe con paciencia Jesús es el cordero Que viene a quitar Que viene a quitar El pecado que desfigura La vida De cada cristiano De cada ser humano San Sebastián Entendió muy bien Que Jesús Es el cordero verdadero Al cual hay que seguir Al cual hay que imitar Y al cual hay que vivir Jesús es el verdadero cordero Que quita el pecado Que hoy está desfigurando A nuestra sociedad El pecado está acabando Con nuestro pueblo Pero para acabar Con eso que desfigura El rostro del pueblo de Jumbo Es necesario Acercarse a Jesús Estamos en tiempos difíciles En tiempos quizá Donde la fe Se nos está Apagando un poco Y que bien Que en este tiempo ordinario La palabra Nos hable De volver Al cordero inmaculado Al cordero de Dios Y convertirnos como Juan En verdaderos testigos Por eso hoy En esta celebración Pídale a Jesús Asumirlo en su vida Vivirlo de tal manera Que pueda ser testigo de Dios A ejemplo de San Sebastián Y así poder decir Que somos Sus auténticos discípulos Amén Amén Profecemos juntos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos a Jesús A nuestro Señor Al Cordero Que quita el pecado del mundo Nuestras peticiones Y a cada una vamos a decir Padre de bondad Escúchanos Padre de bondad Escúchanos Aviva en tu Iglesia Católica En el Papa Francisco Y en tus ministros La verdadera comunión Como discípulos de Cristo Para que te anuncien En todo tiempo Y lugar con sencillez Humildad Y sentido de pertenencia Padre de bondad Escúchanos Haz que tu salvación Llegue a todas las naciones Especialmente a Colombia Para que sus gobernantes Vivan en comunión contigo Superen la corrupción Y atiendan preferentemente A los más pobres Padre de bondad Escúchanos Compadécete de quienes Viven en el mundo Siendo esclavos del pecado Del vicio Y de las pasiones Para que te busquen Con sincero corazón En los sacramentos Y en la fidelidad Padre de bondad Escúchanos Colma de bendiciones A quienes trabajan En la misión permanente Evangelizando con sentimientos Renovados En la fe En la esperanza Y en la caridad Y superemos la alineación Padre de bondad Escúchanos Haz que la caridad Sea el distintivo De tus hijos Presentes en esta asamblea Y demos testimonio De ti En medio de nuestros hermanos Que aún no te conocen Te rechazan O te ignoran Padre de bondad Escúchanos Oremos por tantas personas Que se unen hoy A nuestra celebración A través de la televisión Que están orando También con nosotros hoy Por tantas personas En los hospitales En las clínicas Que hoy están desanimados Desesperanzados Por el momento difícil De su enfermedad Hoy el profeta Nos anima A vivir la esperanza De Dios A sentirnos Pueblo de Dios Hoy queremos Encomendar a tantos Hombres y mujeres Que padecen El dolor De la enfermedad A tantas personas Que viven Situación de cárcel Para que el Espíritu De Dios Los anime Y les dé la fortaleza Para mirar A Cristo Como aquel Que quita El pecado Del mundo Padre de bondad Escúchanos Padre de bondad Recibe estas oraciones Que te presentamos A ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Presentemos nuestras ofrendas De pan y de vino Y en estas ofrendas Nuestra vida Este pan Y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Y al labrador Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos A Dios Este pan Y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro mancar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro mancar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro mancar Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Concédenos Señor participar dignamente de estos misterios Pues cada vez que celebramos El memorial de este sacrificio Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Señor Padre Santo Dios hombre impotente y eterno Porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa Para socorrer a los mortales Con tu divinidad Y más aún prever el remedio Para nuestra naturaleza mortal Salvando al hombre perdido Desde su misma condición Por Cristo Señor nuestro Porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza Y se alegran eternamente en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomo pan Dándote gracias Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Oh pan de vida Mancar de los ángeles Oh pan de vida Mancar de los ángeles Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía El que come mi cuerpo y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el último día Oh pan de vida Mancar de los ángeles Este es el sacramento de nuestra fe Conociamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Darío de Jesús Nuestros Obispos Auxiliares Luis Fernando y Juan Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los Apóstoles San Sebastián Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos Como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro Estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras presas Como a mí nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en la estación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de todo mal Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente Un saludo de paz La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre Siempre, siempre esté la paz Queremos paz para el mundo Pedimos paz para el mundo Cantamos paz para el mundo Yo te saludo Yo te saludo la paz La paz sea contigo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz La paz Queridos hermanos Aquí está Jesucristo el Señor El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entrese en mi casa El cuerpo y la sangre de Cristo Guarde mi alma Para la vida eterna Amén 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 vives en mí de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti tú eres mi rey del universo ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? tú tan grande yo pequeño y te fijas en mí como no te voy a adorar de rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar Señor Jesús Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti lo tengo todo lo tengo todo te tengo a ti Señor Jesús Señor Jesús mi salvador mi salvador amor eterno amor divino 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 No me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que, alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad por Jesucristo nuestro Señor. Señor, recordemos que con la ayuda de Dios y la intercesión de San Sebastián, terminadas nuestras fiestas patronales, empezamos nuestra obra de construcción. Somos una parroquia en construcción, estamos organizando todo para hacer nuestro templo, que con la ayuda de Dios y esa poderosa intercesión de San Sebastián, pronto tendremos nuestro templo parroquial, para poder celebrar nuestras eucaristías y organizarnos como iglesia aquí en nuestro municipio de Yumbo. A todas las personas que nos ven, para que oren por nosotros, para que pronto sea una realidad este templo dedicado a San Sebastián Mártir y que se convierta también en la casa de todos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llénate de gracia y consuelo, ven a caminar con tu pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llénate de gracia y consuelo, ven a caminar con tu pueblo, Madre de gracia y consuelo, Madre de gracia y consuelo, ven a caminar con tu pueblo, Madre del Salvador. Madre de gracia y consuelo, ven a caminar con tu pueblo, Madre del Salvador. La Escuela Parroquial de Servidores es un espacio de compartir en la fe, animada por el párroco, pastor y maestro. Busca que todos los servidores tengan la posibilidad de encontrarse con Jesucristo y profundizar en el conocimiento de la fe en su propia parroquia, formando comunidades fraternas y dispuestas a ser discípulas misioneras del Señor a ejemplo de las antiguas escuelas rabínicas. Proponemos un claro y sencillo itinerario de camino sinodal, buscando la renovación parroquial que nos exige. Una iglesia de puertas abiertas, no solo físicamente, sino en la posibilidad de la participación de los laicos. Una parroquia orgánica que se conecte con la realidad de la arquidiócesis de Cali. Una parroquia corresponsable que trabaje en equipo con la necesidad de formar a sus laicos como animadores. Una iglesia en salida que guste de la misión, que salga a las periferias y una parroquia comunidad de comunidades. Estos son los verbos que definen a la escuela parroquial de servidores. Acoger Escuchar En la fe, ayudar a nuestros hermanos y ayudarnos mutuamente a entablar un encuentro, una relación viva con Cristo y dar razones de nuestra fe. Acompañar El encuentro con Jesús nos lleva a vivir una vida comunitaria, una fe que se transmite y se comparte. La iglesia es pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo. Como arquidiócesis de Cali, caminamos juntos con la fuerza del Espíritu Santo, que llena de carismas que se ponen al servicio de la edificación del Reino de los Cielos. Es a ello a lo que llamamos Iglesia Sinodal. En un ambiente de corresponsabilidad entre laicos, ministros ordenados y fuerzas vivas, procuramos el trabajo de conjunto en los diferentes espacios de evangelización. Cada bautizado, viviendo su sacerdocio bautismal, asume su responsabilidad. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha a Dios y se escucha entre hermanos. Una iglesia sinodal es corresponsable, cada uno haciendo su parte en la edificación del Reino de los Cielos. Una iglesia sinodal camina al mismo ritmo. Una iglesia sinodal se ocupa de los más frágiles, de los últimos, de los que sufren. Nuestra arquidiócesis de Cali, en su implementación del Plan Pastoral 2019-2023, necesita hombres y mujeres que caminen juntos. Una iglesia sinodal corresponsable, alimentada y animada, en y desde la Eucaristía, para dar testimonio de Jesucristo, especialmente a los últimos, a los alejados, a los más frágiles. La iglesia sinodal es la responsabilidad de cada uno de los hermanos en la edificación del Reino de Dios. La arquidiócesis de Cali presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedes lograr Emprende tus sueños y vuélvelos realidad Unicatólica, el mejor lugar para triunfar www.unicatólica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min Educación Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios Para edificar un mundo nuevo 5 Minutos de Oración en Familia Es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica 5 Minutos de Oración en Familia La fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones de nuestro país Porque la verdadera historia no la van construyendo los hombres La va construyendo Dios a medida que somos dóciles a las mociones de su espíritu 5 Minutos de Oración en Familia 25 años acompañando y alimentando el espíritu de las familias colombianas Adquiérelo en tu parroquia más cercana 6 Minutos de Oración no Sincron LA